OMG, pues te cuento entonces que el esposo de Naya Rivera rompe el silencio y decide hablar, dice que la vida simplemente no es justa. Te cuento todos los detalles, así que quédate conmigo hasta el final y ya sabes qué hacer es suscribirte de una vez porque esto es Famous Close Up. Pues te cuento entonces que conforme han pasado los días, la familia de Naya Rivera va resintiendo lo que sería la ausencia de la actriz en sus vidas. Recordemos que hace poco se dio esta lamentable noticia y este vacío que dejó la inesperada partida de la protagonista de la popular serie Glee, pues sin duda alguna ha generado que nadie pueda llenarlo o reemplazarlo, sobre todo para el caso de sus familiares y seguidores más queridos. Tal como lo ha expresado entonces el ex esposo y padre del único hijo de Naya, Ryan Dorsey, él pues habló a dos semanas de lo que fue la partida de la actriz de 33 años y ha roto el silencio y se ha referido a este lamentable hecho a través de un afligido mensaje que está pues plasmando todo ese dolor que está viviendo en medio de este profundo duelo. Sin duda alguna una noticia que nos tomó por sorpresa y que nadie pues ha superado aún porque estaba muy joven para que le ocurriera algo así, pero fue a través de su perfil de Instagram donde el actor pues compartió una emotiva postal en la que se puede observar la silueta de Naya Rivera, quien abraza pues muy amorosamente a su pequeñito Josie que pues están admirando juntos la puesta de sol. Junto a esta imagen su ex esposo escribió un mensaje donde expresó que está muy incrédulo ante esta repentina partida de su ex esposa con quien había construido entonces una relación muy cercana pese a que ellos ya no se encontraban pues en la parte amorosa juntos a pesar de esas diferencias que pudieron existir en algún momento del pasado ellos tenían una relación bastante cercana y dice esto es tan injusto, no hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos, no puedo creer que esta sea la vida ahora, no puedo creer que esta sea la vida ahora no sé si alguna vez lo creeré, estabas justo aquí, estábamos en la parte de atrás nadando con Josie un día antes así lo expresó y Dorsey se mostró profundamente consternado ante el momento que le ha tocado enfrentar entonces con su pequeño hijo pues recordando algunos instantes junto a Naya ha agradecido también tener la oportunidad de unir su vida a ella recordando todos esos momentos lindos que vivieron juntos, dicen la vida simplemente no es justa no sé qué decir, estoy agradecido por nuestro tiempo y nuestros viajes que nos unió y que nos dio este hermoso niño más dulce y amable que pudimos esperar, recuerdo que a veces te molestabas y decías Ryan puedes dejar de tomar fotos, me alegro por no haberte hecho caso, por no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josie podrá tener y para siempre sé que su madre lo amaba más que a la vida y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía así continuó diciendo entonces unas sentidas palabras realmente muy emotivas realmente y el actor decidió cerrar el memorial con una emotiva reflexión sobre todo sobre el momento de duelo que está enfrentando al lado de Josie quien a su corta edad se ha convertido en la mayor fortaleza para él y la esperanza ante esta situación dice la vida se trata de buenos y malos momentos pero con Josie aquí hace que los malos momentos sea un poco menos porque una parte de ti siempre estará con nosotros nunca olvidará de dónde vino, te extrañamos, siempre te amaremos, te amo, me así concluyó entonces el mensaje y él aprovechó también la ocasión para agradecer a todas las personas que se han acercado, que se han manifestado de alguna manera, que lo han consolado con sus palabras y que han compartido también pues con él momentos de la carrera de ella que los fanáticos han hecho que famosos han hecho y pues también él regaló una reflexión acerca de vivir y abrazar el aquí ahora dice a todos los que se acercaron y no he tenido la oportunidad o simplemente no me he puesto en contacto con ustedes gracias por todo el amor y el apoyo abrumador que nos han enviado así lo compartió y agregó para finalizar solo diré al final sea amable contigo mismo sea amable con los demás perdona, olvida, no guardes rencor y si no tienes nada bueno que decir trata de no decir nada hay paz en el silencio el tiempo en la tierra es precioso y nunca se sabe, nunca se sabe lo que podrá pasar mantenga a tus seres queridos cerca y valora los momentos que tienes con tus seres queridos así entonces finalizó entre unos emojis de corazón y quiero saber que piensan ustedes sobre estos mensajes que compartió a través de esa plataforma déjenme sus comentarios y recuerden como siempre les digo suscríbanse con nosotros y compartan esta información compartan este video si les gustó para que más personas se sigan uniendo a nuestra comunidad porque esto es Famous Close Up